Su gracia es mayor si las cargas aumentan Su fuerza es mayor si la puedo es más cruel Si es grande la lucha mayor es su gracia Si más son las penas mayor es su paz Su amor no termina, su gracia no acaba Un límite no hay al poder de Jesús Pues de sus inmensas riquezas de gloria Abundan sus dones Abunda su amor Si nuestros recursos se habrán agotado Si fuerzas nos faltan para terminar Si al punto ya estamos de desanimarnos El tiempo ha llegado en que Dios sobrará Su amor no termina, su gracia no acaba Un límite no hay al poder de Jesús Pues de sus inmensas riquezas de gloria Abundan sus dones Abunda su amor ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.